¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tenedor Libre. Mi nombre es Lucas y hoy cocinamos juntos. La receta del día de hoy es increíble, es buenísima, es suprema. Vamos a hacer papas fritas tipo McCain. Sí, papas fritas congeladas, para que las tengas siempre a mano y cuando te da un antojo o te da unas ganas, sacas del freezer, las pones a freír y ya vas a tener tus papas fritas resueltas. Son muy fáciles de hacer. Arrancamos. Para esto lo que vamos a usar es papa negra. Siempre te lo decimos en cómo hacer unas papas fritas perfectas que vas a encontrar por acá arriba. Ya lo dijimos, para freír siempre usamos papa negra. Y en este caso no las vamos a pelar. Si vos querés las podés pelar, no cambian nada. Para nosotros la cáscara tiene mucho sabor y está bueno no desperdiciar esa comida. En Tenedor Libre siempre tenemos un aliado en nuestra cocina. Tenemos la tijera de la cocina, que es únicamente para usar en alimentos. Y tenemos el cepillito de uñas, pero que lo usamos para lavar nuestra papa negra. ¿Por qué? Porque es sencillísimo. Con esto resolvés todo. Podés estar ahí con agua. La verdad que desperdiciamos mucha agua. Con el cepillito removes toda la tierra, las papas quedan perfectas y de esa manera aprovechamos la cáscara. Una vez que tenemos las papas limpias, lo que hay que hacer es cortarlas. En este paso parece algo súper sencillo, pero le tenemos que prestar un poquitito de atención. Lo ideal es que las cortes parejas. ¿Por qué? Porque al momento de cocinar, si tenemos una papa muy grande y una papa más chica, va a cocinar muy rápido la chica, la grande va a quedar cruda y es una pérdida de tiempo y te vas a frustrar sin necesidad. Por eso lo ideal es que cortes las papas de un tamaño parejo. Una vez que tenemos las papas cortadas, lo que vamos a hacer es ponerlas en un bowl con agua para que no se oxiden. Si vos no tenés espacio en la cocina, si no las podés dejar reposando en agua, no te hagas drama. Las dejas en un repasador tapada para que absorba todo el líquido y de esa manera se van a oxidar menos. Ahora, vamos a llevar una olla a fuego fuerte en la cual vamos a poner abundante agua, una cucharada de sal y un poquito de vinagre. Vinagre el que tengas. ¿Qué cantidad es un poquito? Y promediamos 4 cucharadas soperas. Una vez que levantó hervor este agua, lo que vamos a hacer es poner a cocinar nuestras papas. Acá hay algo que es importantísimo. Vas a agarrar el celular, vas a poner un timer de 2 minutos y simplemente la vas a cocinar 2 minutos. Vas a notar que la papa apenas se transparenta un poco. Ese es el punto de la papa. Con ayuda de una espumadera, vas a ir sacando las papas del agua y las vas a dejar sobre una asadera, sobre una tabla, una bandeja y va a tener un repasador, una servilleta, un pedazo de tela limpio para que absorba todo el líquido. En este paso, no uses rollo de cocinar. El papel se va a pegar a nuestra papa. La verdad que vamos a perder mucho tiempo. Es un lío. Mejor no lo usemos. Una vez que tenemos las papas ya acomodadas sobre nuestro repasador y vimos que escurrieron, lo que vamos a hacer es, así como están, llevarlas al freezer. Acá te doy dos opciones. O las llevas como están en la bandeja con esta tela, no pasa nada. O ya las pasas a otra bandeja y las llevas. Si tenés tiempo, lo podés hacer. ¿Cuánto tiempo en el freezer? Por lo menos 2 horas. O hasta que queden bien duritas, que estén congeladas. No te asustes. Una vez que ya las tenemos congeladas, las vamos a pasar a una bolsa para freezer. Y ahí, antes de llevarlas nuevamente a guardar, a que esperen el momento de que las vayas a comer, les vamos a poner un rótulo. Les vamos a poner la fecha en la que las hiciste. Porque si no, no tenés control de la comida que tenés en el freezer y se arma todo un lío. ¿Todavía no nos seguís en nuestras redes sociales? ¿Cómo puede ser? Es súper fácil y es gratis. Así que seguinos. Nos vas a encontrar como Tenedor Libre OK en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Búscanos y seguinos porque siempre hay lugar para un amigo más acá, en nuestra cocina. Vos te preguntás cuánto tiempo duran en el freezer? Por lo menos 6 meses. Mirá cómo quedaron las nuestras. A ver si se puede escuchar. Bien, bien duras. Así es como tienen que estar. ¿Ves? Están congeladas. Esa es la idea. Vos podés hacer papas bastón, podés hacer papas al horno. O sea, ya cortar las papas cuadraditas, como hicimos en el video que tenés acá arriba. Y también podés hacer papas noiset. Con lo cual vas a tener toda una variedad. De esa manera vas a ahorrar un montón de plata. Porque la papa en este momento está muy económica por temporada. Bueno, comprás, le dedicás dos horas de trabajo, que es lavarlas, cortarlas y pasarlas por agua hirviendo. Y después las frizás. Y vas a tener 3, 4 kilos de papas en el freezer y te van a resolver un montón de comidas. Llegaste tarde del trabajo, pusiste una carne al horno, una milanesa, le sumaste las papas y resolviste una comida. Y estás comiendo algo que vos sabés que es lo que tiene. Es papa natural, es papa cosechada que llegó a tus manos y simplemente le hiciste un pequeño proceso para poder frizarlas y luego en la cocción sea súper, súper fácil. Ya tenemos las papas congeladas, es momento de freírlas. Para esto es un paso muy, muy simple. Necesitamos abundante aceite y que esté bien caliente. Ojo, no te pases a que se queme el aceite. Pero sí que esté bien, bien caliente. Y otro ojo más, o sea, ojo dos, es agarrar la espumadera, pones las papas sobre la espumadera y de lejos las depositás en el aceite. No vayas con la mano, no las vuelques desde la bolsa. ¿Por qué te digo todo esto? La papa al congelarse genera un poco de agua. Ese agua en contacto frío o caliente puede llegar a saltar. Entonces, para precaución, para que no te lastimes, para que todo esté perfecto, hacelo con mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo vamos a cocinar nuestras papas fritas? Por lo menos entre 8 y 12 minutos. O hasta que las veamos doradas y digamos, este es el punto que quería de papa. Así están mis papas fritas tipo McCain. Mirá. Estoy haciendo así porque tengo un micrófono. Bueno, se escucha. Están crocantes, están ricas, están súper cocidas, están buenísimas. Vos podés hacer las mismas en tu casa. Ahorrás muchísima plata. Con lo que compras un paquete de las frisadas, compras 5 kilos de papa. Imaginate si ahorrás plata. Te invito a que hagas vos estas papas y que nos cuentes cómo te quedaron y que nos mandes una foto a nuestra cuenta de Instagram para que le podamos contar este tip, esta forma a todos y que todos puedan hacer sus propias papas congeladas. Listas para cocinar. Impecables, riquísimas, buenísimas. No sé qué más te tengo que decir para convencerte. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre y hoy cocinamos juntos papas fritas congeladas tipo McCain. Gracias por ver el video.